¡Hey! ¿Qué pasa, mi Paula? Aquí estamos con la parte 80 de Pokémon Geal Goal y bueno, continuamos con la aventura. Lo primero, disculpas por la poca actividad de la última semana para los seguidores de Pokémon, debéis estar hasta los huevos de mil. Entonces, perdón, perdón, me disculpo, lo quita la cabeza mía, no he estado grabando. Entonces, nada, seguimos aquí con lo que nos habíamos quedado. Estábamos a puntito de atrapar los últimos legendarios, ¿vale? Hay Raikui y Entei, que son los perros que me faltan, ¿vale? Pokémon errantes. Saikun es más fácil porque ese no escapa, ¿vale? Lo pilláis en... ¿Cómo se llama esto de Ciudad Celeste? El Cabo Celeste, ¿no? Se llama, donde nos encontramos a Misty para pelear con ella, ¿no? Ahí se captura y es facilón, ¿vale? Yo ya lo hice, era necesario también para la revancha con Misty, era un requisito, así que imagino que lo habréis hecho ya, ¿vale? Y si habéis visto la guía, más aún. Entonces, nada, vamos a por Raikui y Entei. Los Pokémon más difíciles, yo diría, de capturar, más que nada, porque tienes que tener esto. Tienes que tener esta, a Micasper. Micasper es la máquina de Finitipa para atrapar Pokémon errantes, ¿vale? ¡Ay! Encima, gracias a vosotros, la recomendación de que le pusiera Mofa, ¿vale? Mofa para que no use rugido. Yo había caído en que necesitaba, seguro, a Haunter, en mi caso, porque no puede evolucionarlo a Ginga, si no sería mejor aún, para hacerle mal de ojo y que no pueda huir. Y luego hipnosis para dormirlo rápidamente, ¿no? Pero no había caído en Mofa. Mofa lo obliga a hacer movimientos de ataque y no puede usar rugido para salir de la batalla, ¿vale? Porque es una putada. Aunque tengas mal de ojo, sí puede seguir haciendo rugido e irse por patas, ¿vale? Entonces, es una mierda eso. Pero bueno, gracias, gracias a vosotros. Ya tenemos la máquina definitiva como ataque que queda para restarles vida el que queráis. Yo tengo curso umbrío, espero que funcione bien. Ya ni recuerdo porque ni siquiera he jugado desde hace semanas, ya os digo. Esto va a ser una locura. Y como va a ser cortito el vídeo, imagino, eso es capturar esos dos Pokémon. Si no estás en busca de eso, ya puedes dejar el vídeo, porque solo voy a hacer eso, ¿vale? En este vídeo vamos a capturar los últimos dos legendarios. Luego ya queda el tema Celebi y esas cosas, eventos, quizá lo haga por ahí, pero ahora vamos con eso, ¿vale? Entonces, yo me he venido aquí a Ciudad Azulea porque me viene bien. Mirad, venís por aquí, tiki 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 tiki. Más que nada para capturar a Entei. Está de lujo, ¿vale? Porque llueve. Lluvia natural, gente. Nos hará la mitad de daño. Muy necesario, porque si no me violan, ¿vale? Que no tengo tanto nivel aquí en el amigo. Entonces, nada, vamos a tentar la suerte. A ver cómo va, cómo va. Ok, están a mierda, ya sabéis. Aparecen en todo Yoto, ¿vale? Pero no en Canto, solo en Yoto. Entonces, la misma estrategia que con todos los Pokémon de Grandes. Salimos de una ruta, volvemos a entrar. Ya sabéis que se menean, ¿vale? Cada vez que cambias de ruta o usas vuelo o algo, se menean, ¿veis? Se ha meneado, por lo menos se ha meneado, ahora. Entei creo que está ahí. Entonces, solo hay que esperar a que uno de ellos nos aparezca en nuestra ruta, ¿vale? Se nota porque está debajo de nuestra cabezota, digamos, ¿vale? Sabéis que nuestra cabeza sale todo negrito, ¿no? Pues si apareciera un margen blanco, es uno de ellos. Más o menos se deja ver, ¿vale? Está mal hecho, está mal hecho, porque casi no te enteras si está en tu ruta, ¿eh? Entonces... ¡Uuuuuh! Entei viene a por mí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, Casper! ¡Ah! Se ha ido, se ha ido. Y nada, paciencia. Esto lo voy a hacer así, porque si estáis viendo este vídeo, solo es porque os interesa ver cómo me tocan los huevos, los Pokémon errantes. Porque por otra cosa, pueden deteneros, ¿eh? El cambio de música. Ok, ok, se va al lago, ahí, ok. No vienen a por mí. ¡Vamos, amigos! ¡Uuuuh! Ya bajan, ya bajan, ya bajan. Te-te-te-te-te-te. Todo esto va a ser muy jodido, ya veréis. La verdad que... ¡Oh! Mira quién viene, mira quién viene con papi. Viene Raikú. Pues ya lo tenemos acá en las hierbas, los primeros guardar. Está claro. Eh... A ver cómo se guardaba... ¿Cómo se guardaba? ¿Cómo se guardaba? A ver si no la cago. ¿Sabéis tu esloot? ¡Ay! Guardado rápido, vais guardando. Durante la batalla y todo, por si acaso se me va la pinza y me paso un mofa o algo, la puedo cagar, ¿vale? Entonces, nos aseguramos grabando. Esto puede grabar la partida ya, para no tener que estar rebuscando. Y para la hierba, gente. Ahí aparece, cambia la música al legendario. Ha aparecido a la primera. ¡Raikú! ¡Hello! ¡Hello Raikú! Pues bueno, gente... ¡Presión! Atentos, habilidad presión. Gastamos el doble de PP. Gran putada, pero bueno, esperemos sea suficiente. Eh... A ver... Lo primero. Lo primero, antes de nada. Mal de ojo, ¿vale? Porque, como veréis, intentará huir ya, de primeras, lo cancelamos. Mal de ojo solo tenemos que echar una vez, así que... Ahí lo tenemos. ¡No puede escapar! Mala suerte, amigo. Que esté lloviendo no es bueno contra Raikú. No sé si tiene trueno ahora mismo. Ya no recuerdo de cuando peleé la última vez con él. Eh... No, no, no. Esperad. Ahora tengo que usar mofa, ¿vale? Segundo turno. Mofa. Lo cabreamos porque va a intentar hacernos un rugido. No puede usar rugido debido a mofa. ¡Oh! ¡Pobrecito! Y ahora ya empieza lo bueno. Ya, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Voy a ir guardando. Así va a ser esto. Ahora ya. Dormirlo. Eh... No sé si usar alguna... Ya compraré más defensa especial. Porque... Uff. Perdón. El ratón en medio. Porque pegará duro, ¿eh? Joder, que no tengo un Pokémon tan fuerte. Apenas le di unos nivellitos. Así que creo que sí. Los primeros turnos vamos a usarlo en objeto de combate. Lo tenía por aquí. Protección especial. Defensa especial. Ahí está. Defensa especial que compré. Con un par, ya creo que la aguantaré bien. Aparte llevo equipados restos para ir recuperando mientras peleamos. Atentos. Atentos, atentos al chat. Que hablo mucho, ¿vale? Hablo mucho y se me pasará. Por eso voy grabando. Se me pasará el que... ¡Oh! ¡Se ha acabado el mofa! Y de repente te hace rugido. Y yo... ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! Figo. Es que... Es que me lo huelo, ¿eh? Aún se me pasa, gente. ¡Se despertó! ¡Ataque rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! Hello. ¿Me haces ataque rápido? What? Y no... ¡No afecta! ¡Que no afecta! Y yo fallo. Bien. Atento, atento. Mofa, mofa... ¡Ah! ¡Se ha ido! Sí. Es que es más dura tampoco. Que se te puede pasar. Como estoy mirando la cámara... ¡La cago! Ven aquí. Claro, si es que lo cabreamos. Tiene... Quiere hacer ataque rápido ahí. Pues parece que no tiene trueno, ¿eh? Si no, ya me lo hubiera metido por él. No, ahora seguimos. ¡Joder! ¡Qué de verdad, tío! ¡Chispa! A ver, a ver. A ver cómo me... cómo me da. ¡Oh! ¡Ah! ¡Venga! ¡Claro, tío! ¡Estás de broma! ¡Estás de broma, tío! ¡Oh my god! Esto es serio, ¿eh? Esto no mola. Intento dormirlo... ¡Hostia! ¡Se me ha pagado el mando! ¡Oka! Eso mola. Vale. Solucionado. Voy a hacer restaurar todo, people. Me da miedito, ¿vale? Esa parálisis... Se le va el mofa... No le puedo echar otro mofa y... Bye bye, Raikou. Que no me afecta ataque rápido. Pero yo bien. No hay problema. Y ahí estamos. Justo. Se le va el mofa otra vez. ¡Guau! ¡Qué tocada de huevos! Estos... Estos... Estos legendarios son... ¡Pfff! Un infierno, ¿eh? Más locura capturarlos. Vamos allá. Ahora, a ver. Venga, hipnosis, por favor. Ahí lo tenemos. Que aún ni siquiera lo he empezado a debilitar, ¿vale? Eh... ¡Claro! Ni siquiera he empezado a debilitarlo. ¡Oh my god! A ver... Pulso umbrío. A ver si, no sé, con dos o tres pulso umbrío, imagino. Tres más seguramente. ¡Sí! Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Si lo puedo dejar en rojito. Vale, de momento sigue con la mofa, ¿no? Atento. Atento. Sigue lloviendo. ¡Ah! ¡Fuck you! Ok. ¡Mofa! ¡Ven pa' acá, amigo mío! Puede tener habilidad de presión, ¿eh? ¿Eh? ¡Iba a hacer reflejo! Ok. ¡Te jodes! Guardo, 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 porque no quiero, como le meta un crítico... ¡Ja, ja, ja! Allá vamos. Voy a intentar debilitarlo primero. Total, aunque me ataque. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, mientras no me paralice... Lo tenemos en rojito, Bipol. A huevo. Y a solo dormirlo. Y pim, pam, a tirarle a Pokeballs, como loco. Espero tener sus intuitas más, también. ¡Chum chum! ¡Chum chum! ¡Chum chum! ¡Chum chum! ¡Chum chum! ¡Chum chum! ¡Venga, venga, ahí! ¡Vamos! ¡Que lo tenemos! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Este Casper, cómo mola! Lo bueno es que si capturo este ya, que era difícil, en Teddy, aquí me pegará poquito, ¿sabéis? Aunque uso uno de defensa, imagino. Y luego el 50% de reducción por llover, ¿no? Con ataques de fuego. ¡Ah! ¡Estaba hablando! ¿Qué ha sucedido? Guardo, guardo. ¿Qué ha sucedido? Creo que se ha ido un mofa. Voy a echarle un mofa por si acaso, no quiero que se desperte y se pire. ¡Ok! ¿No se ha ido un mofa? Juraría que ha visto un mensaje de más. ¡Ahora se ha ido! ¡Vaya, por dios! Y ahora se despertará y no le podéis tirar a un Pokeball. ¡Fallo mío! ¡Mierda! Le podría haber tirado a un Pokeball. Ya os he dicho. Eso no puede ser. Es que es complicado. Es complicado, gente. Si me lo podéis probar, podéis probar, hacer vídeos, grabaros, comentar a ver qué estáis pensando, leyendo en la pantalla. Es complicado, es complicado. No es una excusa. Vale, ya lo tenemos roncando. Ahora sí, a tirar Pokeballs. Un par de turnos, mientras no se disfruten. Okidoki, ahí acabamos. Ultraball. ¿Para qué te quiero? Sí, pues no tenía muchas, ¿eh? No tenía muchas Ultraballs. ¡Joder! Un turno dormido, tío. ¡Qué asco cuando sucede eso! Y encima tengo problemas, porque... Me quiere reventar. Me quiere reventar. Guardamos. Voy a intentar dormirlo, ¿vale? ¡Uh! Menos mal. Ahora es un problema, ¿eh? Como se vaya el mofa, no me puedo atar. ¡Ahí estamos! ¡Ay, ay, ay! Que me puede matar. No me he quedado guardado. Vale, recupero ahí. Por lo menos para poder aguantar un chispa, ¿vale? Bien. A dormirlo. Ok. Todo bien. Todo correcto. Sabed tu slot, ¿vale? Venga, venga, venga. ¡Madre mía! Esto es una locura. Pondría la cámara rápida, pero es que creo que os... Os pone de mala leche, ¿vale? El sonido de la cámara rápida y no te enteras de nada. Además, no podría ver los mofa, ¿vale? Se me pasarían. Entonces, necesito hacerlo así. Necesito que sea lentillo, ¿vale? Esto va a ser una captura jodida. ¡Hala! Pues tengo 60 ultravals. Fui de compras, parece. ¡Ah! ¡Fuck! Joder, es que ni un intento, ¿vale? Dormido, vida roja. Joder. Faltaría falso tortazo, pero no se puede tener. Así que es imposible. No creo que... No sé. No creo que haya un Pokémon que pueda tener todo perfecto, ¿no? Puede que lo haya, puede que lo haya. No sé, quizás Snorlax con bloqueo, bostezo, pueda aprender falso tortazo. Pero no sé si puede aprender... No sé. Mofa puede aprender. O algún ataque que bloquee movimientos. No creo. Veis, ya estoy hablando. Ya estoy hablando y no me he enterado. ¡Ah! ¡Gnosis! ¿Por qué me fallas? ¿Me fallas en el primer momento? Ah, me mete un crítico. ¡Oh, no! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! Bueno. ¿Pilláis, no? ¿Pilláis lo que pasa? La tengo que cargar. Porque... Está clarísimo. Iba a ser el más rápido, ¿no? Y no le iba a poder hacer mofa. Se me escapaba. Madre mía. Y esto en embolador, ¿eh? Está en embolador. Imaginais en embolador. A ver... Aquí no me queda otra que... Me queda darle, ¿no? Lo que pasa es que la voy a fallar. Así que... ¡Tutut! 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 Vamos a ver... Tiene el mismo efecto. Está dormidito como un tronco. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¡Tutututá! ¡Me curo! No me sirve de mucho. Voy a curarme. Vamos a cambiar el rumbo de la partida. Porque si no... Venga, vamos a gastar ahí unos hipnosis. ¡Ataque rápido! ¡Mala suerte, amigo! Vale. A ver si no se le va el efecto mofa. No se le va el rumbo de la partida. No se le va el rumbo de la partida. Ok. Todo bien. Vamos a ir con el hipnosis. ¡Au! Fallé. ¡Guau! ¡15 minutos! ¡No he capturado en el primero! ¡Qué locura! Ahora sí, ahora se le ha ido Moffa. Por suerte Moffa no falla. Así que le voy a tener que también meterle movimientos a este paso. Si es que no he podido tirarle más que tres Pokeball, Ultraball. ¡Vuelve a dar! ¡Me restauro! ¡Que no me hagas ataque rápido, tío! En fin, mejor, porque si me estuviera haciendo chispas, imagina. Ya estaría jodido, ¿eh? Estaría complicada la cosa. Me tendría que subir más la defensa. Bueno, lo tenemos dormidito. Ahora vamos para que ira avanzando el combate. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le iba a tirar yo? ¡Ultravale! ¡Vamos, vamos! ¡Ven conmigo, tío! ¡Inténtalo, al menos! ¡Bien! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Algo, algo! ¡En fin! Sigue dormidito como un tranco. De lujo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Paciencia! Vamos a darle... No, digo, luego me ataque y me pide un criticazo. Y lo flipé. ¡Venga, primo! Sigue dormido, pero no sé si Mofa ya se habrá pasado en el quinto turno. A ver, lo veremos. Se fue el efecto Mofa. No me puedo arriesgar, así que lo tengo que meter en Mofa. Ven para acá, primo. Sigue dormido. Tengo una oportunidad de tirarle un trabal. Me vena bien. Ese me gusta. Hala, vida al completo. No tengo que gastar turnos en curarme. Eso es bueno. Ay, 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 ay. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Venga, coñe! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No, tío! ¡Joder, de verdad! ¡Se despertó! ¡Chispa! ¡A lo loco! ¡Hostia puta! ¡Como metacrítico me mata. Vale. Vamos allá. Por suerte nunca me ha usado chispazos seguidos. Agradecido en eso. Si no estaría jodido ya. ¡Papapapam! ¡Vamos, coñe! ¡Joder! ¡Qué locura! ¡Qué aburrimiento! Estas cosas me pueden, gente. ¡Oh, my God! 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 Esto ya, esto ya... Vamos a darle mucho más. Tendré que cortaros por ahí un pedacito. ¿Vale, eh? Quiero un vídeo de una hora para capturar dos programas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡No he visto si será de un mufa! Creo que no. ¡Venga! ¡No jodas, tío! ¡Casi lo consigues! ¡Venga, hombre! ¡Ya estaba ahí, coño! ¡Ya era mío! ¡Raje! ¡Raje! ¡No te gasto de rápido! ¡Mufa! 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 ¡Última bofa! Tengo que recuperar. ¿Sí o sí? ¡Mufa! ¡Mira que se alarga el combate entre la lluvia y rastos y leches! Vale. Bueno, al menos tengo una oportunidad... Voy a tener alguna trapa, lo que... Que parece que está a puntico ya. Paidio. ¿De acuerdo? Sí, está dormido. Guardamos. Tengo que recuperar Mofa. No me puedo arriesgar. A ver... Vamos a restaurar Ethermax en Mofa. Joder. ¡Se despertó! Con buen despertar el amigo. ¡Toma! ¡Chispa! ¡Aaah! ¡Fuck you! Espero que no sea la... Espero que no sea. Espero que no sea el turno de que se me va a Mofa. No es el turno de que se me va a Mofa. Menos mal, tío. Te has librado, amigo. Llega a ser el turno de que se me va a Mofa y estoy jodido. Porque él usaría rugido primero al estallo paralizado. Y... ¡Fin! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! Está empezando a usar chispas. Me ha visto el punto débil. ¡Mal localizado! ¡Mal localizado! ¡Hala! ¡Ote efecto Mofa! ¡Venga! ¡Ven pa' acá, amigo! ¡Oh, my God! Ya ha caído esa rugida. Es que es un cabrón. Ah, este pato se va a quedar sin movimiento. Le va a tener que usar al combate. Y se va a matar. ¡No! Joder, no falles. ¡No fallas chispa! O sea, o sea... ¡Ah, hipnosis! Ya no sé lo que digo. ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¡Potrero, eh! ¡No para de paralizar! ¿No es, macho? ¡Purrín! ¡Venga! ¿Me paralizas otra vez? ¡No! ¡Menos mal! A ver si le puedo hacer un... 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 un hipnosis. Se duerme, coño. Por lo menos. ¡Ah! ¡Se va a dar Mofa otra vez! ¡Es que no doy abasto! ¡Joder! ¡Antes de que se duerme me tengo que curar! ¡Ya se ha ido a Mofa otra vez! ¡No me deja tirarle Pokéballs! ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! Imaginaos que yo que lo quería atraparse en Mofa, ¿vale? Imaginaos la suerte que hacía falta. Vale. ¡Venga! ¡Venga! Ahora tenemos unos turnos, espero. Vamos ahí. ¡Anavamos! ¡Y a por él! Voy a tener que hacer algún corte por ahí, ¿eh? Igual. ¡Pere, pere! Luego os comento, o lo veréis. Imaginaos. ¡Oh, qué pal! ¡Una trampa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sí! ¡No! ¡Fuck you! ¡Qué pena! ¡Te faltó poco! ¡Una mierda! ¡Te faltó poco! ¡Pero si no quiere venir, tío! ¡No se quiere atrapar! ¡Y están las condiciones perfectas! Dormido. Con poca vida. ¡Vete! ¡Coño! ¡Vete! ¡Ya llegó! ¡Oce ultra base puede ser! ¡Diez por lo menos! ¡Venga! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Por qué me haces eso! ¡Dios! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tú puedes, amigo! ¡Vente conmigo! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Si lloro, vienes conmigo! ¡Se ha despertó! ¡Toma ahí! Furioso se ha despertó. No le gusta que le mandemos a dormir. Y ahora tengo un problema. Porque no sé si mofa... ¡Anda! ¡Se va, mofa! ¡Jale, jale, jale, jale! ¡Toma ya! ¡Ven para acá! Y lo malo es que como mago en chispa... Las posibilidades de morir son muy grandes. ¡Uh! ¡Reflejo! ¡Uh! ¡Seguimos! ¡Oh, my God! ¡Voy guardando! ¡Ya se me acaba otra vez hipnosis! ¡Vale! ¡Joder! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Casper! ¿Quieres aceptar algún hipnosis? ¡Por la concha de tu madre! ¡A la chispa, tío! ¡Chispa! ¡Noooo! 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 ¡De verdad! ¡Y suerte que no me ha metido ningún crítico aún! ¡Pff! ¡Creo que ya se me ha acabado! ¡Chispa! ¡Ya veremos! ¡A ver! ¡Ehm! ¡Restaurar! ¡Ti-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri! ¡Ti-ri-ri-ri-ri-ri-ri! ¡Puta alarma! ¡Venga! ¡Hala! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha usado reflejo! Yo creo que se le ha acabado el rugido ya. Ha podido usar... Oh my god, que ha podido usar reflejo. No sé, no sé cómo ha sido eso. ¿Será que se le han acabado los rugidos ya? Oh, por chispa no se le ha acabado, no. Toma ya. Vale, pues ahora tengo que aguantar otro chispa. Tengo que recuperar... No, sí, ¿verdad? Joder, tío, joder. Pero, 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 ¿qué mierda es esta? Madre mía, es imposible. Toma, chispa. No quiero mirar. No quiero mirar. No quiero mirar. Eso ha dolido. A ver, no se va mofa, ¿no? Vale, aguardo. Oh my god, ¿cómo está esto? ¡A la mierda! Voy a intentarlo. ¡Vean! ¡Vean! ¡Se ha dormido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uff! A ver si me deja curarme. Y luego necesitaré usar otra vez... ¡Oh, joder! Ahí está. Usar otra vez mofa y otra vez el proceso. Llevamos media hora. Llevo el vídeo mío yo grabando aquí en directo, hablando, diciendo gilipollez media hora. Seguramente os lo acorte, porque esto es un infierno. ¿Ok? ¿Reflejo no funciona? Ok. Vale, aún puedo hacer una... una ultravalera. Ya van como 12 ultravales. No está habiendo suerte. No. Definitivamente. Venga, ha dormido. A ver... El efecto mofa se va. Vamos a probar, vamos a guardar, a ver si no le quedan rugidos. No sé cuántos movimientos tiene rugidos, pero usa un montón de rugidos ya. Venga. Se despertó. Ha usado reflejo. Si usa reflejo es posible que ya... creo que ya no le quedan rugidos. Así que ahora va a ser puros reflejos, ¿no? Entonces, no pierdo más tiempo en usar mofas. Puro... Puro hipnosis. Porque se va a quedar sin movimientos y no va a cesar combate, ¿vale? Esto va a ser muy cachondo. Se va a auto lesionar. Se va a suicidar. Y no puede ser. Pues a ver, ¿por qué vale? ¡Madre mía qué combate, people! No lo habréis visto todos, porque no, no, no. No tiene sentido. Nadie tiene huevos de quedarse media hora mirando este combate. Ni yo. Ya estoy hasta los huevos. Así que imagino que no queréis verlo. Y quiero estar para estos dos en un medio. Calla. Venga. Chaval. Vamos. ¡Tú puedes! ¡Joder! 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 ¡Me odia, tío! ¡Me odia! ¡Aún tiene ataque rápido! Eso es bueno. Eso es bueno. ¡Eh! ¡No falles, hombre! Reflejo. Ok. Lo bueno es que ya se ha quedado sin rugidos y sin chispa. Parece. Así que esto se vuelve un poco más tranquilo. Casi un infierno. Totalmente. Venga. ¡Pero! ¡Pero no, quizás no! ¿Qué se va a quedar sin movimientos, coña? ¡Oh, my God! ¡Eh! ¿What? ¿What? ¿Aún le quedó mochispa, tío? Interesante, encima con la habilidad presión, por si no lo habéis visto en el momento, que te baja 2 pp por movimiento, me hace tener que estar usando Ethers Leches, una locura. No paro de fallar hipnosis, vale que tiene un 60%, no entiendo, no entiendo, pero he fallado más del 60%, vale, no he fallado más del 40% que diríamos, venga. Ahora mismo tiene que tener una posibilidad de capturar como de 30% o 40%, no puede ser que haya usado ya como 15 Ultra Vals y no se haya capturado, con esa vida y dormida, no. Pues si yo pensaba que ya no tiene, y por qué no ha usado rugido antes, oh my god, o sea sé que aún tiene rugido, ok eso ha sido interesante, vale, vaya tela, no sé cuándo he guardado la última vez, hace bastante, vamos allá, venga, o sea que tengo que seguir estando atento a las mofas, despertó y despierta con mala leche, con malas purgas, el crítico, el crítico, vamos allá, no sé, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos ahí, vamos a dormirlo, y de nuevo así que a seguir tirando ultravales mientras no se despierte tenemos un par de turnos para fallar ultravales el paloma se ha escapado, ha sido dormido como un tronco, ok, todo bien estamos recuperando un poco de vida también oh, ya se ha ido el efecto mofa oh my god, muy rápido eso me pasa a mí esos cinco turnos venga, dormido como un tronco, bien, al menos le puedo tirar ultraval seguimos tentando la suerte, no está hoy la suerte de mi parte 35 minutos de pelea, estás de broma venga dale no, que más puedo hacer, ya no puedo hacer nada más o mejorar esto no puedo hacer nada más más que seguir grabando hasta que le gasture o se mate veremos no sé qué pasará, no sé cuál es la teoría ahí si tiene combate es lo que comenté, no sé qué puede ocurrir me puede atacar con buen combate se puede suicidar contra un fantasma no lo sé no he llegado nunca a esa práctica la teoría diría que no, pero no lo sé la verdad nada, seguimos, más ultravales no hay manera qué locura qué locura people despertó pues claro que le pinta coño no desperta está hasta la huevo de Kreti de Pokémon no te van a recuperar suficiente vida este es un problema, es un problema a ver, gordo me lo va a jugar no quiero que siga haciendo movimientos ahí estamos bien dormidito la primera todo bien ahora nada más se termina la mofa sí, justo tiempo ok madre mía a este paso ya casi uso los 20 mofas vale joder despertó de verdad tío de verdad no y me matará vale pah no sé no sé gente no sé no sé si entendéis por qué dejé de grabar vídeos esta semana empiezo a estar con raje de nuevo a ver no sé si ha funcionado la primera es que la estoy en un problema vale porque no sé si acabo de quedarme bloqueado en un bucle y no va a poder salir vale porque ahora se despierta me ataca me mata porque se le pasa mofa y si no la hago mofa y me curo cuál es el problema usará rugido y huirá ahora lo averiguaremos si es así se acabó el vídeo y no lo voy a borrar esta vez no esta vez lo vais a ver enterito ayayayayayay eso ha estado a punto en fin 38 minutos si habéis visto el combate entero creo que podéis decir que no he tenido nada de suerte va a huir va a huir y si no me quedo paralizado claro chispa bueno encima me quiere matar me quiere humillar directamente ya no quieren huir me quiere matar no ok oh my god oh my god esto que es pues os juro que la cuando intenté capturarlo me costó me costó 5 minutillos fue jodido vale pero lo capturé esto es un infierno no puede ser Si es que tal como se ha quedado a huevos, podría haberse capturado con 3 o 4 ultraballs, coñe. Como que llevo como 20 ya y no se captura. Para los pros, para los entendidos aquí. Otras veces me habéis comentado, mas o menos así con la vida roja y dormido, es como un 30 o 40% de posibilidad de capturarse con un ultraball. ¿Dónde está el 30 o 40% de 20 ultraballs? Ya tendría que haberse capturado. ¡No puede ser! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? Si pasa ahora, a ver. Me cago en todo. Encima se me va a pasar el mofa, ¿sabes? De nuevo. ¡Uff! Dormido. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo lo capture! ¡Cómo lo capture! ¡Me jubilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Casper! ¡Dios! ¿Qué puede con nosotros el chucho este? ¡Asqueroso! ¡Estoy cogiendo asco! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! Que se despierta. Me alarma, ¿vale? Otra vez. Está dormidito. Con mofa. ¡Vale! ¡Todo bien! ¡Vamos allá! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Ven! 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 ¡Me meto en la pantalla! ¡Te pongo una patada en los huevos! ¡Venga! ¡Oh my god! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Una! ¡Segur! ¡Ah! Minuto cuarenta y uno del vídeo ochenta de Pokémon Heard Ball. Si alguien queda por ahí vivo a estas... a estas horas, por favor que diga yo vi el minuto cuarenta y uno. Comentadlo. Yo vi el minuto cuarenta y uno. Mi muerte estaba hasta los huevos. ¡Qué locura! A ver... ¡Porfa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tago! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Huye! ¡Haz rugido! ¡Haz algo! ¡Deja de empatia! ¡Me estás destrozando psicológicamente! ¡Qué mierda Pokémon en un juego de Pokémon! ¡Me trolea así! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No solete! ¡Si me quedo encima sin mofas otra vez! ¡Sin dosis! Esto netas necesitas. ¡Cerudo! ¡Pipipipi! ¡No puede ser repleto! ¡No te jodes! ¿Veis? Bueno... Ahí vamos. Dale rápido. Dormidito. Ok, guardamos de nuevo. 1550. Yo lo intento, gente. Hay que echarle huevos. No. No. Cargo. No quiero perder ese turno. Se me ha ido el dedo. Pensaba que estaba tirando ultrawals. Ya no sé ni lo que hago. Vale. Vamos. Dale, dale. ¿Qué? Pero, 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 pero. Esto es una broma ya, eh. Esto es una puta broma. Si la otra vez... O sea, cuando estaba jugando por jugar, eh, amigo, ahorita, y tranquilamente, sin grabar, capturé a los dos en la mitad de tiempo. ¿Qué tal de broma? Me ha dicho que era difícil. No es posible. Joder. Tengo que, tengo que cambiar el principio de vídeo. ¿Son jodidos atrapar? No, no son jodidos. Eso es imposible. Oh, my God. Espera, espera. Se le ha ido Moffa, ¿verdad? Ahora tengo que recuperar los PP de Moffa. Seguramente tenga que recuperarlos de hipnosis. Y seguramente pasen cosas. Rugido quería usar de nuevo. Joder. A ver, restaurar. De nuevo. Moffa. A tope. Casi podría haber usado alguno para recuperar todos los movimientos. Chispa. Por lo menos no me ha hecho ningún crítico. Hago algo. Guardo. Por diosa de qué. No sé por qué. Por si acaso. Hipnosis. Por lo menos ya no fallo ninguna hipnosis. Amén. Algo de buena suerte. Aleluya. Hermanos. Aleluya. 44 minutos. Contando. No, no, vamos a ver. Tey. No, tranquilos. No, vamos a ver Tey. No. Esto va a ser un vídeo especial de vuelta con Pokémon. ¿Queréis Pokémon? Tomad Pokémon. Esto es muy nazi. Ya, menos mal que se acaban un poco los extras y el juego y todo ya. Y iremos a otro juego Pokémon. ¡Vamos! ¡Atrápate! No te atrapes. ¿Por qué? Yo digo que no lo consigo, eh. Algo me da... No sé. No sé. La lógica me dice que no debería de poder usar combate y dañarse. Pero nunca lo he probado. Nunca lo he probado. Y... Tampoco he mirado. La verdad. No me ha ocurrido de mirar una cosa así. Informarme. Pero lo averiguaremos. Seguro. Tiene pinta de que lo vamos a averiguar. Joder. No sé con cuántas ultrabas empezado, eh. Creo que con 64 o 75. Vamos al camino a las 30 Ultra Vals. Con esa vida. Dormido todas las Ultra Vals. Y no se atrapa. Eso me indica que debería ser un porcentaje de como el 5% menor, tío. No puede ser. No puede ser. Que yo sepa esto... Tiene que ser como un 30% por lo menos. No, no puede ser. No puede ser. Sigue derrido. Algo es bueno. Pero me parece que Mofa... Me ha traído, ¿no? Me ha dado por el rato que ha pasado desde que he usado Mofa. No. Todavía no. Ok. Ops. Pues nada. Seguimos con otra Ultra Vals. 46 minutos. Joder. Y tú irás a beber agua. Desperto. Despiértate. Ahora está despierto. Me tocará usar Mofa seguro en este turno. No me he fijado. Estaba mirando, pero estaba pensando... Voy a dormirlo. Perfecto. Estamos atinando todos los Indosis. Eso me gusta, pero da igual. No quiero tener esa suerte. Quiero tener la suerte de tirarle una puñetera Ultra Vals y que decida a quedarse dentro. No por un puñetero código malicioso que es este juego. Se queda dentro. O sea, se queda fuera, coño. Ya no sé. Ya no sé. Ya. Mi vida está pasando ante mí. Ante mis ojos. Esto es el fin. Gente. Moriremos. Moriremos todos. Y creo que Mofa ya se tiene que pasar. Se me ha pasado en un turno. Seguro. Seguro que se me ha ido Mofa por algún lado. No sé en qué momento, porque no me he fijado. Pero se ha ido Mofa. Y me la estaba jugando. Se hubiera despertado. Me hubiera echado rugido. Si es que le quedan. Bueno. Se me ha ido de la mano. Vale, tenemos un turno para una Ultra Vals. Joder, si le tiro a otra Pokebals, tío. Le tiro a una Pokebals. ¡Ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A estas alturas una turno oval me vendrían de lujo, ¿no? Pero coño, ¿y quién iba a decir que iba a ser tan 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 largo? ¡Hipnosis! Vale, menos mal que se ha dormido en el primer hipnosis. Bueno, el último hipnosis. Ahora tengo que romper la hipnosis de nuevo. De verdad, ¿eh? Vamos a recuperarlo. Lo ha dormido y yo, por lo menos le puedo tirar una ultrabal, ¿eh? Porque no tengo nada, no tengo nada de... Que esta pesobal no le sirve. Mejor una ultrabal, yo creo, ¿eh? Un porcentaje es mejor. Así que... ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿De verdad puedo poner la cámara rápida? ¡Hostia! ¿Se ha despertado el sol rugido? ¿Qué? 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 ¿No tenía mofa? Lo que os comento, pues si se me pasa y no puede ser. A ver, venga. ¡Ups! ¿Aún tiene chispas? ¿Y por qué usa toda el batata? ¡Qué rápido! ¡Y el fresco de heches! ¡Oh my god! Esto es muy nace. Esto se sale de mis... ¡Pfff! ¡Pfff! No. No llego. Ok. No me... No me jodas. No me jodas, Casper. Que habías estado muy bien ahí con los hipnosis. Ya me estás jodiendo. Usará rojido o usará chispa, ahora que le he hecho un... Ahí, vale. Vamos, 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 a ver. No dormimos. Bien, venga, de nuevo. Si pero lo duermo, lo tengo con moza. Guardo por si acaso. Se me pasa la partida. Joder. En mi vida, ¿vale? En mi vida me había costado un Pokémon capturarlo tanto. Nunca, nunca. 50 minutos, récord. Y no me hemos capturado aún. Vale que el proceso es lento, porque tienes que estar usando mofas, tienes que usar hipnosis, pero leches. Que ya le he tirado un 30 ultra vals. Aparte de todo el proceso. No. No. Joder, tío. No, pues. Mis ánimos están bajo tierra ya. Lo bueno es que no sé si se le ha ido mofa. Es que no estoy ya. No estoy en la partida. Me tiene hasta los huevos. Normal que sigue dormido. A ver si no se va mofa, yo creo que ya se ha ido. Ah, ahí lo tenemos. Vale. No se me había descontrolado esta vez. Por fuerte, porque tampoco me había fijado. Él insiste en ataque rápido. No hay problema. Si me gusta. Y a ver si lo podemos dormir rapidito. Cuanto más rápido lo duerma, más turnos tengo para tirar ultra vals. Ahí estamos. Venga. Venga. Y que no se despierte. Claro. Si se despierta en el primer turno, me toca los huevos. Eso no mola. No mola nada. A ver. Lindo perrito. Por favor. Captúrate. Te trataré bien. Igual, aunque llevas 53 minutos trolleándome, igual te saco de la caja. Acepta la oferta. Acepta la oferta. Acepta la oferta. Porque si te atrapo, no sales en tu puta vida. Tal vez. Se ha ido mofa, tío. Joder. Ves para acá. A ver. Tenemos un turnito. Treinta y pico ultra vals. O sea, ya. Treinta y seis o treinta y siete ultra vals. Y seguimos sumando. Esto... No puede ser. Ultra vals. Ya no importa nada. No quieren. Yo creo que está buggeado, eh. No sé qué pasa. No tengo ni idea, pero... No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ya. Esto es... Nada. Venga. Esto es muy troll, eh. No me lo creo. Que sea tan complicado. Que los capturé, y coño. Que los capturó valió vez en mi vida. Tampoco ha sido tan difícil, coño. Esto... Esto es una troleada. Pero linda, ¿vale? Ya no sé ni... Ya no sé ni lo que uso. A ver. A ver. A ver. Si no... No sé. ¿Qué pasará? Rápido. Vale. No tengo mofa. Sigo teniendo mofa. Pues la hipnosis. Fallamos. Me da la sensación de que se irá mofa. Ahí estamos. Y volvemos a usar mofa. Prr. Prr. Y... No puede usar rugido. Qué cabrón, eh. Váyatela. Lo voy a decir. Unasis. Venga, tío. Vale. Otra turno. Venga. Sigue lloviendo. No me había enterado. No me había enterado de que estaba viviendo. Vamos. Está inundado ya el país de Yoto este. No puede ser. Ya van. 40 Ultra Vals. 40 Ultra Vals. Con un Pokémon dormido de nivel 40. Con la vida en rojo. Ay, gente. No subiría este vídeo, eh. No. Si lo estáis viendo, lo siento. No lo subiría. No lo subiría. Pero es tanto lo que me está tocando los huevos. Que tenéis que ver que no es tan fácil hacer un vídeo de los que hago, ¿vale? A veces las cosas salen muy mal. Y hay que repetir los vídeos. Pero lo que... Tan jodido por el camino... Ya lo han hecho. No. ¡Dios! Justo hablando de que es muy difícil. Ha sido un poco difícil. Raikou. Pokémon Trueno. Altura 1 metro 90. Peso 178 kilos. Las nubes de lluvia que lleva Le permiten lanzar rayos a voluntad Dicen que ha aparecido con un rayo ¡Me la suda! Es un cabronazo ¿Quieres ponerle un mote? Sí, la pone en mote La pone en mote, se lo merece Voy a amar Caras Caras, porque es tan troll como él K Enhorabuena Madafaka Oh my god 57 minutos, gente Que no, mamá No estoy de modo, no, gracias No puede ser Dije que iba a capturar los dos ¿Vale? Pero Es que no puedo Ahora tengo que parar Llevo una hora grabando Se me ha ido mucho el tiempo en el vídeo Así que intentaré Luego volverlo a grabar Y los no junto Pero en Entei solo vais a saber Cómo lo capturó ¿Vale? Creo que ha sido suficiente guerra con Raikou Me rindo No quiero seguir comentando un vídeo Otra hora ¿Vale? Así que... Nada Nos vemos ya En la edición En la edición de hace de mágica ¿Vale? Bien Bien, gente Como habéis notado Ya estaba Bueno, todo serio Aparte de la cámara rápida Intentando ahí Ganar tiempo Madre mía Ahora sí ha costado, gente He tenido que ir a... He tenido que dejar el combate Ir a comprar más Ultra Bass Porque no lo podía atrapar ¿Vale? Entonces ahí lo tenéis Entei Pokémon Volcán Fuego Altura 2 metros 10 Peso 198 kilos El más pesado quizá De los tres Cuando ruge Los volcanes entran en erupción Como no puede controlar su poder Corre siempre Sin pausa Uh Uh, uh, uh Me gusta correr por las mañanas Para desahogarse Para... Para gastar fuerzas ¿No? Ok No, no quiero meter en el bote Quiero olvidar ya A los Pokémon perros legendarios ¿Qué les forzan? No Los vamos a ver Sí, lo veremos Lo veremos Eh, no Pero no en este vídeo En algún otro Cuando No se me apetezca Madre mía People Pua Vaya tela Con los perros legendarios Buena suerte Que los quiera atrapar Y mirad que yo Lo hago por vosotros Porque me lo pedisteis En los primeros juegos Pokémon Que hice Que por favor Capturar a los legendarios Que los queríais ver No sé qué Y por eso lo hago ¿Vale? Porque a mí no me sirven de nada Yo a este juego Una vez termine la guía No voy a volver a jugar Hay más juegos No juego En un emulador No invierto tanto tiempo ¿Vale? Si tuviera mi jueguito original Pues sí, molaría ¿No? Y tienes tu posibilidad De usar wifi Echar con batillos Por la época Vale Pero en un emulador Ir por la partida Por ver la historia Y tal Y hacer la guía No Entonces es una tutada Porque estás Una hora cuarenta Lleva el cacharro Al cronómetro Enchufado ¿Vale? Ha sido una locura Ha sido Bueno, he hecho una paradita Para ir al baño Y nada Pero eso Una locura people Así que nada Espero os haya gustado El vídeo No sé cómo os ha gustado De verdad Si habéis tenido Los huevos de veras Está aquí Y eso que el segundo combate Lo voy a cortar Seguro Seguro Porque lo ha avisado Madre mía people No sé No sé No sé Quién está tan loco Para ver este vídeo Alguno de vosotros Imagino Así que nada Ya sabéis Like, favoritos Y comentad cualquier cosilla Cualquier cosa Que hayáis visto Mal hecha O bien hecha Lo que queráis Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale? He decido Qué evento Puedo meterle manita Por ahí Tengo que probar aún El tema de eventos Hay varios Está el de Pikachu De la oreja cortada No sé Cómo se llama Está el de Celebi Y hay alguno más Creo Entonces nada Tengo que ojearlos Todavía Probarlos Pues no sé Ni siquiera Si se pueden hacer Con Action Reply Con el código ¿Vale? Y nada Y os lo enseño Cómo hacerlo Para los que juguéis En el emulador O tengáis el ADS El Action Reply ¿Vale? Así que nada So people Un placer Estar de vuelta Por aquí Aunque vaya Comenzó Vaya revuelta Me cago en todo